PASCUAL MANCANIELO No te voy a plantear a vos algún tema en especial, porque son tantas, el abanico de situaciones que estamos conociendo, los nuevos ministros, los sucesos de la semana pasada, la represión en la plata, la represión a las compañeras mapuches, las decisiones de la política nacional, lo que sucede a nivel internacional, no solo con la guerra Ucrania-Rusia, sino la afectación que produce en el continente europeo, donde, por ejemplo, ayer me decía, yo tengo un hermano en España que me decía que se agotaron, se agotaron en Finlandia, yo lo sabía por los medios de comunicación, pero en España también se agotaron las pastillas de yodo, que son unas pastillas que parece que neutralizan la afectación de los ataques nucleares al organismo, ¿no? Eso depende de donde estalle la bomba, no es tan sencillo. Sí, bueno, pero con tal de tomar algún tipo de reparo o precauciones, hay un furor con las famosas pastillas de yodo, ¿no? Pero eso, fíjate, eso es la realidad internacional, y en la realidad regional, bueno, tuvimos la primera vuelta en Brasil, que es el país más importante de la región, con un panorama que parece favorable a Lula en la segunda vuelta con amplitud, pero que, bueno, así como fueron inciertas las encuestas en las primarias, en este balotage puede haber algunas sorpresas también. Bueno, todo ese panorama te lo dejo para que empieces por donde vos más creas conveniente, Pascual. No, yo arrancaría por lo de Lula, que es un tema que nos afecta en forma directa, no porque no tenga importancia el conflicto o la posibilidad de una guerra termonuclear que, bueno, lógicamente golpearía a toda la humanidad. Lo de Lula, en términos políticos, uno puede decir, más allá de lo que digan las encuestas, porque las encuestas en Brasil son similares a las que ocurren en la Argentina, de difícil acierto en general, ¿no? Es como los economistas nuestros que dan números sobre los valores del dólar, el crecimiento de la economía, y que después la realidad desdice, pero continúan permanentemente en los medios de comunicación, como si hubieran acertado en algún pronóstico. Yo te doy un dato. Nosotros hablamos con un compañero del PT de Brasil, Adriano Diogo, hablamos antes de las elecciones y después. Ellos confiaban mucho en las estadísticas, en las encuestas, y en realidad los números de Lula casi fueron acertados unánimemente. Lo que decían, y que luego se corroboró, que era más incierto de lo de Bolsonaro porque hay como un voto vergonzante, un voto oculto, que no aparecía en las encuestas y que ahora apareció cuando había que meter el votito en la urna, ¿no? Sí. Yo creo que Lula gana por muy poco, pero va a ganar la segunda vuelta por la suma de votos, de los apoyos de los que no han podido pasar a la segunda vuelta y que alguno ha sido ministro de algún gobierno de Lula, y en el otro caso tienen posturas más o menos similares en el marco de la socialdemocracia, etc. A mí realmente no me preocupa la posibilidad de que Bolsonaro pudiera ganar la segunda vuelta por ese motivo. Es decir, creo que es inevitable, si bien tiene un techo que limita las posibilidades de Bolsonaro, su piso realmente es altísimo. Claro. Comparable con la ultraderecha en la Argentina, así con el matrimo, la UCR, o en otros países de nuestra América, que la verdad que los votantes de la ultraderecha diría que son bastante fieles y sólidos cuando van a emitir el sufragio. Más me preocuparía yo en qué tipo de gobierno va a tener Lula, porque indudablemente no poder tener mayorías parlamentarias, tanto en diputados federales como en senadores, hace una situación de gobierno muy delicada. Y a eso le sumaría algunos anuncios en el aspecto del equipo económico que quedaría en manos de algunos liberales brasileros, con lo cual la preocupación sería no si va a ganar Lula, que creo que sí lo hará, sino qué tipo de gobierno va a ser de Lula. Claro. Teniendo presente algunos gobiernos en Latinoamérica, como el de Chile con Boris, el de Perú con Castillo, o el de Argentina con Alberto Fernández, que parecería que son gobiernos que llegan como gobiernos progresistas, en alianzas de gobiernos progresistas, y que terminan llevando adelante políticas económicas y sociales neoliberales, y después, bueno, surge el argumento de consolidemos la unidad para que estos gobiernos continúen, para que no vuelva a la derecha. Entonces, bueno, nada, un aporte a la confusión general. Es decir, si uno aplica políticas neoliberales para que no vengan los neoliberales a gobernar, pone en situación a los votantes de los sectores populares en decir qué compro, si compro original, es decir, a los neoliberales originales, o a la copia que va a llegar para aplicar políticas neoliberales. Y en el caso de Brasil, yo creo que la experiencia más cercana está con Dilma, en el Ministerio de Economía, que estaba en manos de neoliberales. Lo que provocó la derrota, es decir, la excursión primero del gobierno de Dilma y la falta de respaldo y apoyo popular para poder sostenerlo, ¿no? Me parece que es para que uno le preste atención a estas cuestiones. Totalmente, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Rubén Fanesi. Bien, bien. Abundando sobre ese punto, ¿no? Es más, ya la alianza que hace Lula con la derecha, con su vicepresidente, ya están marcando un camino, es decir, casi no habría que esperar a verlos caminar, como vos decís, ya con este tipo de alianzas y las que se pueden producir para poder ganar en el barotage, ya prácticamente lo tiene asignado a Lula. Vos claramente ves una situación que es muy difícil que se pueda llegar a evitar, pero ¿hay alguna perspectiva de que se pueda avanzar en algún sentido? Mirá, en el caso de Brasil, me parece que uno tiene que analizar al PT en primer lugar. Como estructura orgánica, el PT no tiene un desarrollo, es decir, se han perdido legislativas y municipales en varias oportunidades, y más me parecería que este tipo de alianza electoral las hace Lula, por definirlo de alguna manera, el lulismo, y no tanto el PT como organización política que exprese los intereses de los trabajadores, sino más bien me parecería que es un tema de una referencia política tan importante como la de Lula, que ha construido a través de sus gobiernos una serie de avances en lo social en Brasil que nunca se había visto, y que eso queda en la memoria colectiva, pero no veo una orgánica partidaria que pueda garantizar un programa de gobierno y medidas de gobierno que sean transformadoras, con lo cual uno se pregunta, es decir, bien, armamos una alianza para ganar, y la pregunta es para ganar qué, para hacer qué. No quiero ser pesimista, pero los avances de la ultraderecha a nivel mundial, Europa, en América Latina, en algunos lugares, no ha sido tanto por mérito propio, según mi opinión, sino por abandono de posiciones de los sectores progresistas, de izquierda, etc. Me da esa impresión, con lo cual la postura de conciliación en relación a que no se puede modificar el rumbo del mundo en el sentido de mayor igualdad social, mayor justicia social, es lo que nos dicen a nosotros regularmente de que no da la correlación de fuerza famosa, con lo que absolutamente estoy en desacuerdo. Pero que los gobiernos progresistas, por lo menos en la última etapa aquí en América Latina, uno puede ver que caminan esos senderos. Sí, Pascual, en realidad el PT y Lula, en sus dos primeros gobiernos, no tuvieron creo que nunca mayoría parlamentaria, siempre tuvieron muchas dificultades para lograr consenso en el Parlamento. Y a diferencia de lo que se prevé ahora, si Lula virara hacia un gobierno más tibio, un gobierno no tan profundizador como fueron sus dos primeros, yo recuerdo que Lula caracterizaba a sus gobiernos como todo el ataque que yo sufro, la cárcel a la que fui sometido, es por llevar un plato de comida a la mesa de millones de brasileños. No era mucho más que eso, según la descripción que hacía el mismísimo Lula. Entonces, ir más atrás de eso, ¿qué sería? ¿No llevar más ese plato de comida tanto brasileño? Porque me parece que lo que se está discutiendo es que no se va a volver a políticas que tampoco fueron demasiado transformadoras. Fueron políticas de alguna manera revolucionarias en Brasil porque un país de origen esclavista, con una clase dominante muy atrasada, de las más atrasadas del mundo, te diría, que tienen todavía concepciones del siglo XVIII, ni siquiera del siglo XIX, ¿no? Y bueno, y Rubén opinamos lo mismo. No, 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 rápido, rápido, rápido. Por lo que usted decía, Varela, se plantea en muchos foros que Lula llevó adelante el proyecto de la burguesía paulista. O sea, eso es el proyecto político y productivo el proyecto de la burguesía paulista. Con ese toque neokinesiano de llevar el plato de comida. La burguesía paulista existe antes que Lula estuviera en el poder. No, por supuesto. Eso hay que decirlo. Por supuesto. Es un esquema de producción industrial que da bienestar a una porción de la población brasileña y que nunca se extendió masivamente en el Brasil, que todo el nordeste quedó afuera de todo ese proceso productivo y que los obreros brasileños, comparativamente, por ejemplo, con los argentinos, tienen muy bajo salario y siempre lo han tenido y con Lula apenas recuperaron un poco, no demasiado. No sé si coincidís con esto, Pascual. Sí, totalmente. Además, si es así como dice el compañero, y lo que en general se expresa, de que Lula hoy intenta expresar a la burguesía de San Pablo, estamos hablando justamente de un giro importante de Lula en relación a mantener el estatus quo, que no es otra cosa que esto, desigualdad social, bajos salarios, dependencia del imperialismo norteamericano y de la Unión Europea. Digo para hablar con claridad, porque si no vamos a modificar nada, ¿para qué luchamos por el poder político del Estado? Esta sería, me parece, una cuestión para poner en debate, no solo en el mundo, sino aquí en la Argentina, a vistas de que el año 2023 es un año electoral por excelencia y donde nosotros, desde el frente de todos, derrotamos un gobierno neoliberal, expresado claramente por la figura de Mauricio Macri, y de radicalismo y otros aliados, y que la verdad que ha decepcionado las expectativas de los votantes. Por eso, bueno, perdimos las elecciones legislativas, cuatro millones de votos que no nos acompañaron. Es cierto que no se fueron hacia otro lugar, pero no vinieron al caudal electoral del frente de todos, y por las perspectivas que hay, digo, Martín Guzmán primero, Más a después, continuidad de políticas neoliberales en lo económico, no modificación de la relación con la estructura económico-social, es decir, con los dueños de las palancas fundamentales de la economía, llevan a que estemos en una vorágine inflacionaria y de crisis económica, que sin medidas a favor de los trabajadores y del pueblo, la verdad, los resultados para las grandes mayorías populares son nefastos. La realidad de Brasil la compartimos, pero también es la realidad de otro gran país de la región, del sur del río Bravo, como decía el poeta, que es México, donde también hay cierto desarrollo industrial con bajo salario de los trabajadores. Por eso, como la Argentina se diferenció vía peronismo durante muchos años por el nivel de ingreso del trabajador en la Argentina peronista, en la de Perón, y luego en la de Néstor y Cristina, por supuesto, excluyendo a algunos que se decían peronistas y aplicaban planes neoliberales, eso implicaría que se podría estar concretando algo que se viene hablando hace mucho tiempo, que es la latinoamericación, la latinoamericasis, latinoamericanización de la Argentina, que no es algo positivo, es una descripción negativa, o sea, es tener el nivel de ingreso que tiene el trabajador en la región, que es muy bajo, y la Argentina se destacaba en ese contexto. Es que ya es más bajo. Sí, sí, lo han logrado. Lo han logrado. Estamos bastante lejos de Brasil y bastante lejos de México. De México, digo bien, sí. Sí, sí, tienen un poder adquisitivo, inclusive mejor al del trabajador argentino en este momento, porque tienen, por ejemplo, estabilidad de precios, cosa que el argentino no tiene. Para ir al último gran conflicto gremial que hubo con los neumáticos, los compañeros de neumáticos, acá se ganan los compañeros trabajadores de neumáticos, ganan dos dólares la hora. En Brasil, ocho dólares la hora. Y en México, ¿eh? ¿Cómo? Sí. Y en México, doce dólares la hora. Entonces, bueno, fíjese dónde estamos. Fíjese dónde estamos. Como muestra, basta un montón. Inclusive ya hay segmentos de trabajadores que otrora fueron privilegiados, que están afectados por este planchado de salarios. Exactamente, exactamente. Sí, a eso hay que sumarle, me parece a mí, la alta inflación fundamentalmente en el tema alimenticio, donde los monopolios alimenticios fijan precios de especulación y donde con bajo salario y precios de alimento altísimo, la verdad, provoca esta realidad, que la indigencia en la Argentina tiene niveles exorbitantes, bueno, después aparecen algunos índices que da el Ministerio de Trabajo, que parecen un jeroglífico, donde dice que baja la desocupación, pero aumenta la indigencia, baja la pobreza y aumenta la indigencia, que es una cosa un poco extraña, ¿no? Se conocieron, Pascual, se conocieron los números de septiembre, la inflación general, 6,8. La inflación de los alimentos, 9,2, casi un 50% más. Es una locura. Y, bueno, y el gobierno nacional que nos atina a tomar medidas para resguardar justamente la mesa de los argentinos, que es lo lamentable. Entonces, digo, en ese contexto, pensar un 2023 se hace complicado. También está expresado en la crisis en el movimiento de trabajadores en la Argentina. O sea, el próximo 17 de octubre marchan unificadas. Las dos centrales de trabajadores argentinos, autónoma y de trabajadores, marcha el movimiento sindical que se aglutina detrás de Moyano, de los camioneros, de Pablo, digo. Los movimientos sociales, una buena parte de la UTEP. Los bancarios también. Los bancarios. Sí, la corriente federal que está incorporada a esta movida. Y, por otro lado, en obras sanitarias se juntan los gordos de la CGT. Para, digo, para clarificarle a los amigos oyentes, cuando uno le dice gordo es porque los sindicatos son muy grandes, no es un problema físico de los secretarios generales, y que responden generalmente no a los intereses del conjunto de sus trabajadores. Bueno, van a constituir una corriente político-sindical para acompañar justamente el proyecto de masa presidente. Con lo cual, bueno, está claro cuál es la posición de cada uno de los sectores dentro del movimiento de trabajadores. Y sumándole al movimiento Vita que juega esa jugada de obra sanitaria. Va Matanza. Ah, lo hace Matanza finalmente. Sí, es verdad, se hace Matanza. Pero, quizá para no ser tan obvio, ¿no? Pero, claro, pero fíjese usted. Entonces, acá se plantea, bueno, esto divide las aguas cuando deberíamos estar juntos. En realidad, esto de la división es bastante discutible, porque los gordos de la CGT se meten adentro de un salón a ver si pueden hacer algún tipo de contubernio para formar algo así como un partido y después negociar. Porque eso es lo que van a hacer. Y apoyar a masa, como bien dice el compañero Pascual. El Evita se va y hace solo la cuestión de Matanza. No sé si seguirán con ellos algún otro grupo de organizaciones sociales. Ni siquiera sabemos si sus bases van a seguir ese camino. Exactamente. Pero acá viene el grueso. Digo, a la Plaza de Mayo viene el grueso. Viene lo que resta del sindicalismo, que están no solo las mismas corrientes de la CGT, sino la CTA. La gran parte de las organizaciones sociales, muchos movimientos políticos. Entonces les digo, ¿por qué hablamos de división, que hacemos tres actos? No, para mí un solo acto y dos bosquejos que no sé qué querrán hacer. Pero esa es la realidad. No sé si lo ves vos así. Perdón. Sí, dale. Sí, sí. Me faltaba agregar que también va el partido justicialista de la provincia de Buenos Aires, que encabeza a Máximo Kirchner, es decir, la Cámpora, va a estar presente también. Sí, sí. Claro, claro. Sí, yo creo que es el debate de dos modelos de país. Claramente, bueno, ustedes hablaban del movimiento de Vita allá, un acto en la matanza, y yo les diría que el movimiento de Vita también marchó junto a Randazzo en las elecciones que le dieron triunfo a Mauricio Macri, con lo cual nada de esto me asombra, digo, no. Hay una continuidad política, ideológica y metodológica en los actores, tanto en el movimiento sindical como en los movimientos sociales. Se dividen las aguas porque, lógicamente, la unidad, cuando uno valora el tema de la unidad, lo hace en función de las ideas y de los programas. No es la unidad porque sí, acompañar cualquier cosa. ¿Te puedo pedir continuidad en el reportaje, Mascual, o tenés algún compromiso? No, decime, ¿en qué sentido? Mira, vamos a pasar una tanda y un temita musical y te volvemos a llamar, ¿puede ser? Dale, dale, perfecto. Sí, sí, dale, son cinco minutitos y te volvemos a llamar. Dale, dale. Dale, gracias, eh. La conversación con el querido Pascual Mangañero. Pascual, te voy a introducir un tema muy delicado, muy complejo de analizar, porque a veces se pueden herir susceptibilidades. Entonces, el rol de Cristina. Acá, recién comentábamos, mientras escuchábamos a la bruja Salguero con Rubén, en realidad, de Cristina se espera una rectificación, como lo hizo a través de sus distintas intervenciones, a partir de diciembre del año 2022, cuando estuvo con Lula y con Pepe Mujica, recuerdan, y con Alberto, en la Plaza de Mayo, y después durante casi todo el... a fin del 2021, perdón, y durante todo el 2022, con distintas intervenciones, en Avellaneda, en el Chaco, bueno, números de intervenciones, donde marcaba el rumbo, marcaba la cancha. A partir del atentado, y previamente a ello, ya se, con la ida de Guzmán, se empezó a diseñar la irrupción de Sergio Massa como superministro en el gobierno, y lo que observamos, que de esa postura de cuestionamiento y ruptura, de que los salarios tienen que empatar a la inflación, que el rol del Estado, que el peronismo es trabajo, bueno, a todas esas... los funcionarios que no funcionan, a todas esas propuestas de Cristina, nos encontramos ahora con una Cristina avalando lo actuado por Massa, como algo necesario de hacer, y que luego de eso, no sé qué surgirá, surgirá para que podamos reactivarnos y conseguir reservas, y con la reserva salvar la no sé qué cosa, porque la verdad que no está claro que tengamos reserva, en qué beneficia el ingreso de los trabajadores, ¿no? Pero, por eso digo, ¿cómo ves el rol de Cristina? Que muchos dicen sigue siendo indispensable para tener al pueblo unido, pero también muchos cuestionan que no está ejerciendo la conducción del movimiento popular, ¿no? Bueno, el tema de Cristina, yo creo que hay que analizarlo desde distintas variables. Una como referencia política indudable del campo nacional y popular, la verdad que es lo más avanzado que tenemos entre los dirigentes políticos de nuestro país. Después, hay que entender que construyó una alianza electoral para derrotar a Mauricio Macri, y fue un éxito esa alianza, para cumplir con esa tarea, con ese rol. Y, por ejemplo, derrotar a Macri, es decir, quebrantar la posibilidad de que el proyecto que encarnaba a Macri no tuviera continuidad, fue algo muy importante. Otra variable que yo encuentro en el camino es a partir de esto que vos señalabas. Todas sus intervenciones, ya sean presenciales, con una oratoria, la verdad, impresionante, o a través de sus cartas donde fijaba, marcaba, direccionaba hacia dónde deberíamos ir. Debo agregar que el gobierno nacional no le prestó demasiada atención a esas correcciones que planteaba Cristina. Los resultados están a la vista. Y otra variable, para terminar con ese eufemismo, es a partir del atentado que le pudo haber costado la vida a la vicepresidenta. Todo eso en un coctel donde el gobierno nacional terminó en manos del sector más minoritario del frente de todo. Y debo decir y agregar más minoritario, neoliberal, conservador, que co-gobernó con el gobierno de Macri a niveles provinciales. Todavía hay gobernadores, por ejemplo, que tienen como laderos algún miembro del frente renovador, en Jujuy, por ejemplo, en Salta. Si, para dar otro ejemplo del co-gobierno, la diputada nacional que asume en el lugar de Tolosa Paz, por el corrimiento en las listas, su marido era un funcionario importante del gobierno de la provincia de Buenos Aires, bajo el mandato de María Eugenia Vidal, acá sucio de apellido. Digo, todo esto hace... No sé si ustedes recuerdan, los oyentes recuerdan, algunos que tienen nuestra edad un poquito más grande, la revista Humor tenía un epígrafe que decía un aporte a la confusión general. Todos estos elementos, indudablemente, incluso contienen contradicciones, porque el pedido de correcciones en lo económico, en lo social, el pedido expreso que hizo Cristina, de una cifra fija para después discutir salarios en paritario, nada de eso fue aplicado. Por eso cuando vos, Guillermo, planteás que Cristina va a la masa, yo, la verdad que a mí, en lo personal, me cuesta, porque yo estoy acostumbrado a los hechos, a que se expresen los hechos, y no ha habido una expresión en la práctica que realmente le dé un aval expreso de Cristina Fernández de Kirchner a Sergio Massa. Sí podemos leer en los medios de comunicación masivos, casualmente, los de las corporaciones, que tiene una excelente relación Massa con Máximo, que tiene un, o sea, que habla regularmente con Cristina, pero nada de eso es público, es decir, lo podemos constatar, más que por la información de estos corrillos de prensa, por las operaciones que siempre se hacen, ¿no? Entonces tengo la duda realmente muy fuerte de que exista ese apoyo. Yo me imagino que debe ser complicado para quien construyó la alianza de gobierno, el frente electoral, ser responsable de la ruptura de ese frente electoral y por lo menos, por ende, de la caída del gobierno. Yo creo que ese sería un elemento a tener en cuenta. No me parece que Cristina quisiera ser responsable de eso, aunque fuese necesario. Y le digo, porque no es que yo diga... Me gustó eso, Pacual. Me gustó eso de aunque fuese necesario. Digo... No, porque ¿sabés lo que decimos acá habitualmente? Y no hablando solamente de lo electoral, que también es importante. Da la sensación de que uno camina hacia un precipicio y que en algún momento se tiene que detener, porque si le das un paso más, te caes al vacío. Entonces, me parece que en algún punto esta política que se está desplegando tiene que ser revertida, porque si no, yo creo que la derrota del pueblo, no solo en las elecciones, va a ser tremenda. Bueno, pero ahí hay otro elemento que también... Yo digo, para pensarlo con los compañeros, las compañeras que nos escuchan y entre nosotros también en el diálogo, yo creo que hay que también tener claro que una cosa es la militancia política, es decir, aquellos que están en una organización que tiene un grado de verticalidad política, que tienen un grado de compromiso en la actividad que desarrolla, y después aquellos que lo que están preocupados en la sociedad es para ver qué es lo que puedan comer. Hoy me decía una compañera, me dice, mirá, compañera de Verazategui, que el sábado vamos a ir a hacer una actividad ahí, me decía, mirá, acá las vecinas, los vecinos están preocupados para saber qué es lo que van a comer en Navidad. Es decir, no mañana, porque mañana está claro que están preocupados para ver cómo pagan la olla, pero qué van a comer en Navidad, por lo simbólico que tienen las fiestas navideñas, por lo tradicional de eso. Entonces uno dice, ¿y qué medida habría que tomar desde el gobierno nacional? Le pregunto yo. Y la compañera me dice, no, muy sencillo, hay que ponerle plata a los trabajadores, a los sectores sociales en el bolsillo. Entonces yo le digo, pero es que están poniendo mucha plata, el gobierno nacional está poniendo mucho dinero. El problema, para mí, no es cuánto dinero colocan, porque si no, parece bolsillo payaso, no termina nunca. El problema es que no controlás los precios, es decir, el tema inflacionario, no restringís la capacidad de decisión de los monopolios, fundamentalmente, en el tema alimenticio. Bueno, ¿por qué? Porque el gobierno nacional está más preocupado por, comillas, ordenar la macroeconomía, un poco lo que vos decías, con respecto a cuántos dólares hay de reservas en el Banco Central. Es decir, la verdad, sinceramente, la gente no está preocupada por esos números, está preocupada por el laburo, por la comida, por el poder adquisitivo, no se fortalece. Hoy podemos decir que nominalmente hay aumentos, porque todos los sindicatos que están en paritario reciben aumentos. Ahora son aumentos nominales, porque después el poder adquisitivo real se discute en la góndola, cuando uno va a comprar. Y resulta que nos aumentan un 12%, y cuando vamos a comprar los productos, la carne, el pollo, los huevos, me aumentaron el mil por ciento. Ni hablar de los medicamentos, que afecta directamente a lo más vulnerable, que es el que no tiene trabajo, un empleo fijo, y a los adultos mayores que están jubilados o pensionados. Entonces, se hace complejo para un militante político discernir, me parece a mí, entre si es más importante la causa vialidad o las necesidades objetivas de los trabajadores y el pueblo. Entonces, la pregunta que uno se haría, el conjunto de la sociedad, ¿qué está preocupado? Porque el Clarín no lo compra, hay televisión, eso es cierto. Y si el problema son los medios de comunicación, el gobierno nacional, ¿qué debería hacer? Restituir al Estado la concesión que tienen de los medios de comunicación masivos y a los que financia a través de la pauta publicitaria con 5.000 millones de mangos todos los meses. Digo, entonces, todo esto es la, digo, ese aporte a la confusión general. Esperamos los militantes de Cristina, tal vez más de lo que Cristina está pensando en hacer. además del hecho traumático de haber sido víctima de un intento de asesinato, que es el punto de vista psicológico, yo no soy psiquiatra ni psicólogo, debe ser de peso, ¿no? Digo, en algún sentido han logrado con el intento de asesinato de Cristina, desde mi óptica, de alguna manera frenar el proceso que Cristina estaba llevando adelante a través de los encuentros y de los discursos, primero con la CTA allá en Avellaneda, después, este, creo que fue en Ensenada, estaba preparado un encuentro del PJ de la provincia de Buenos Aires en el que iba a participar Cristina pocos días después de lo que sucedió ese primero de septiembre. Entonces, me parece que de alguna manera han logrado que el ser humano Cristina Fernández de Kirchner también se, de alguna manera, se paralizara. Y han logrado inmovilizar y desmovilizar al movimiento popular. Por eso, insisto que el 17 de octubre, más allá de la simbología que pueda tener para aquel que tiene una concepción peronista, para el movimiento nacional y popular y en todos sus espectros, tiene un valor fundamental porque es volver a la calle a disputar en el lugar en el que el movimiento popular tiene fortaleza real. Y volvemos a la calle, a la plaza de mayo a plantear la necesidad de que el gobierno nacional decrete una cifra fija y que las paritarias se monten sobre esa cifra para mejorar el poder adquisitivo del conjunto de los trabajadores y los ingresos del pueblo, por supuesto. Esto último que decís es clave, ¿no? Estamos de acuerdo con lo que planteaba Sante, aunque desde mi punto de vista Cristina no estaba dando demasiadas señales de verdaderamente lo que iba a hacer aunque el atentado haya podido alterar quizás un camino que había elegido, estaba demorando demasiado. Pero esto último que decís es fundamental porque entre los trabajadores se ha generado una grieta en la capacidad de los ingresos de los trabajadores. Hoy el salario medio está en 120.000 pesos dijeron los otros días, ¿no? Pero hay hay Tenemos compañeros que ganan 50. Claro, bueno, a eso iba 70, 80, si querés para no ser tan drástico habrá que ganan 50. Pero también hay trabajadores que ganan 250.000 pesos en lo que es la industria automotriz, 400.000 pesos en los hidrocarburos y en las minas que son centenares de miles porque ocupan muchísima mano de oro en este momento. Los bancarios. Los bancarios, por ejemplo, que también son muchos. Entonces acá también tenemos una dicotomía grave que yo nunca la viví, no sé si ustedes recordarán, por ahí yo no recuerdo, pero yo nunca viví que hubiese semejante brecha entre los extremos opuestos de los ingresos de los trabajadores y ese es un problemón. Es un problema que una de las posibles soluciones que vos la acabas de mencionar es una suma fija. Pero parece que el gobierno no está dispuesto a dar la suma fija. Ahora, yo le digo lo siguiente. Durante el periodo de Cristina, sobre todo los dos gobiernos de Cristina, hubo una gran recuperación del salario de los trabajadores que menos ganan. Yo creo que eso estaba asentado en los salarios que dependían del Estado. Los salarios que dependían del Estado por decisión del gobierno de Cristina tenían un fuerte componente hacia la alza. Hacia la alza. Y yo creo que eso siempre repercute en las negociaciones de las paritarias de los gremios que no tienen tanto poder como los que mencionamos. Digamos, mecánicos, bancarios, petroleros, bueno, todos esos gremios que siempre tuvieron buenos ingresos y durante Cristina también tuvieron muy buenos ingresos. Pero no estaban tan distanciados de los de menores ingresos. Ahora hay un con un gran planchado del salario de millones de compañeros y compañeras porque esos gremios que usted cita son una cantidad de compañeros que tienen salario muy alto y que presionan ese promedio hacia esa cifra de los 120.000 pesos que se contrasta con muchísimos que ganan entre 50, 70, 80, 90.000 pesos que es una cifra que está por abajo de la canasta familiar, la canasta básica que está por arriba de los 120.000 pesos inclusive. Eso trae aparejado que haya una importante cantidad de empleo hoy con trabajadores, por lo menos un 50 o 60% de los trabajadores que no llegan a cubrir la canasta alimentaria, la canasta básica alimentaria. Sí, que tienen que recurrir a tener dos trabajos inclusive. Si es que consiguen. Sí, además no hay dos trabajos, o sea, no es que existe la posibilidad de tener pluriempleo, eso en la Argentina de hoy no existe. No, pero además quiero ser cortito, cortito, además no podrían porque ya no se trabaja ocho horas por día y ese es el otro problema. Sí, pero en el grupo familiar por ahí trabaja quien antes no trabajaba. Puede ser. Mira, yo digo y en base a los datos del INDEC que habla de una caída de la desocupación importante. Lo que pasa es que cuando analizan qué cosa es un desocupado o uno ocupado la concepción es bastante liberal porque... Flexible, digamos, muy flexible. Ah, liberal, porque, digo, un trabajo siempre existe, no hay persona que no trabaje porque para rebuscársela puede fabricar torta, pan casero, vender churro. Ahora, el empleo que se va generando es empleo en negro, es decir, por fuera de los convenios, digo, no ha habido aumento de empleo formal. Claramente está el tema estatal donde lo primero que hace un gobierno neoliberal es congelar la incorporación a la planta. Y vos decís, es lo mismo que hizo Guzmán en su momento y ahora lo reafirmó nuevamente Sergio Massa. Digo, me parece que está claro que el empresario privado, la última inspección que hubo en la capital federal, el último feriado largo, 81% encontraron de personal en negro en restaurantes y comercios de comida. Digo, solo, un solo ejemplo, ni hablar en la costa atlántica que en negro prácticamente el 90%. Entonces, eso no es una manera de resolver la desocupación. El problema es que hay que tener empleo con el registro adecuado, con los salarios de convenio que corresponda y por supuesto con la ART, la obra social, etc. Ese es el modelo peronista que yo entiendo. Ahora, si me cambiaron el proyecto nacional y popular por otros que me avisen, que me digan, si no, muchacho, usted está equivocado y se equivocó de boleta cuando la eligió, porque este es otro proyecto. Entonces, nosotros, me parece que debemos señalar con claridad cuáles son los problemas de este gobierno, pues sigue siendo nuestro hasta que decidamos que no, pero que indudablemente para el 2023 nos encontramos ante una situación político-electoral que realmente es muy peligrosa. Peligrosa porque la ultraderecha encarnada en Larreta, Macri, Carrió, Morales, es decir, todo, Lope Murphy, este, y Milay dando vuelta por ahí, es cierto que van a venir por todo, pero este gobierno está de alguna manera haciendo campo orégano para que vengan, porque es muy difícil convencer a los sectores de la juventud de 18 a 40 años de que este es un gobierno nacional y popular en tanto y en cuanto no encuentran una medida que lo fortalezca y que le dé esperanza de vida. Sí, vos ahí hablás de que hasta que estemos con este gobierno, ¿no? Esa es tu definición. Pues sabes que yo siento, no sé si vos lo compartís, que eso va creciendo mucho, eso, esa mirada de hasta cuándo vamos a soportar esto va creciendo mucho. Yo, en el sentido del análisis de lo de Cristina, hay cosas que son posteriores al atentado y hay cosas que son anteriores al atentado. Cuando cae Blajá, Blajá, ofendía al gran compañero del peronismo de base a Domingo Blajá, que cuando Batáquiz cae en su breve intento de ser ministra de economía, donde ya anuncia lo de los estatales, porque fue la que primero anuncia lo de los estatales, al asumir más a esos poderes plenipotenciarios, ya hay un aval de Cristina eso, yo no comparto que Cristina no tiene mensajes claros, hay una cita al Senado y una foto de Cristina con Massa en el Senado recién asumido como ministro de economía y hay algunos tuits de Cristina hablando de que Massa está trabajando duro y demás, hay como un pedido no sé si es de Massa mismo o de un sector del poder de Alberto o de quien sea de que se pronuncie Cristina lo hace levemente tibiamente lo hace esporádicamente pero no es que no hay definiciones por suerte no son tan masivas esas definiciones y nos llegan a muchos compañeros y compañeras pero lo que sí comparto con vos es que hay algún momento que probablemente tengamos que decir basta y hacer una ruptura que implicaría una caída del gobierno no sé no lo sé pero me parece que eso pasa a ser un tema secundario porque si no vamos a caer nosotros con el gobierno sin que siquiera hayamos intentado romper o generar una alternativa vamos a caer por el propio peso del rumbo económico del rumbo del gobierno sin pena sin pena ni gloria sin pena ni gloria exactamente si si bueno yo creo en la máxima esa que se utiliza en la política de este compañero hasta la puerta del cementerio el cajón no entro pero parecería que estamos al lado del finado si 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 a veces me parece que estamos adentro del ataú con el finado atrás que todavía no nos cerraron el cajón están por cerrarlo están por cerrarlo bueno por eso esta pregunta mía sobre Cristina porque a ver yo como lo veo o como muchos compañeros lo comparten yo creo que son muchos los que comparten esto el factor Cristina es fundamental o sea que Cristina se ponga al frente de una alternativa a esto que estamos viviendo es muy importante sintetiza y acorta los tiempos de la otra manera no es que el pueblo argentino no vaya a luchar y muchos compañeros compañeros oyentes que nos mandan mensajes creen que si que va a haber pelea que no nos vamos a rendir fácil ante los proyectos de Macri de Bullring o de Larreta o de Masa o de quien sea el pueblo argentino va a resistir pero una cosa es resistir con un liderazgo y una conducción como el de Cristina y otra cosa es a ver que pasa no seguir a ver que pasa si si yo coincido contigo lo que pasa que lo que haga Cristina lo va a decidir ella uno de los problemas que tiene el espacio al que pertenecemos es que hay innumerables organizaciones de distinto tipo y origen pero que no hay un ida y vuelta justamente con la referente política principal de este espacio con lo cual eso da una orfandad en términos políticos organizativos y movilizadores si a eso le sumo que kilómetros atrás los dirigentes o los referentes principales del espacio ya sea en cargos ejecutivos o legislativos realmente no 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 demuestran mucha valentía mucha audacia política para decirlo con delicadeza sino muy por el contrario y cada vez que se genera alguna iniciativa en algún sector le terminan poniendo la pata arriba por el poder que les da la cercanía justamente con Cristina con el referente político principal no por otro motivo y termina la cosa desmovilizada por eso el valor de la movilización del 17 y esta unidad y el documento conjunto que se va a emitir yo le doy una importancia fundamental ¿por qué? porque también muestra de que hay un sector importante del movimiento popular que más allá de la presencia o no de Cristina si de su referencia porque lo que decís vos sigue siendo la referente principal del campo nacional y popular están dispuestos a empujar en una dirección con un proyecto que no es justamente el del gobierno nacional no es el proyecto del fondo monetario ¿no? con sus cidas y vueltas porque yo ahí te señalaría que el propio Pablo Moyano terminó sentando seco masa para decirle que acompañaba el ordenamiento de la macroeconomía entonces la verdad que bueno la visita al embajador norteamericano por el secretario general y el adjunto de la CTA de los trabajadores y de Pablo Moyano también que lo descubrió muy peronista el embajador claro muy peronista bueno Pablo fue con el resto de la cohorte que conduce entre comillas la CGT ¿no? la CUNIA digo todos estos elementos yo ayer le consultaba ahí a unos compañeros que planteaban una serie de cuestiones para realizar y qué sería necesario para modificar el rumbo del gobierno mi consulta que no fue es decir parte de mi ingenuidad en todo caso no fue maldad sino parte de mi ingenuidad fue consultarles a ellos de qué incidencia real tenían en la toma de decisiones del gobierno nacional o del partido judicialista a nivel nacional o en el caso en este caso de la Cava del partido judicialista en la ciudad de Buenos Aires claro no no tenían ninguno entonces planteaban todo lo que había que hacer que alguien debería hacer y se lo enrostraban a aquellos digo de estos que estamos hablando que van y que vienen de acuerdo a sus propios intereses de sector de facción intereses personales ¿no? digo estamos atados a bueno a esto a la a la inexistencia de un funcionamiento orgánico de un frente electoral entonces no hay ida y vuelta entre las bases los dirigentes intermedio y la conducción sino que en muchas ocasiones por lo menos por mi parte me entero por los medios de comunicación en manos de las corporaciones claro y la verdad que es lamentable el acto de de máximo morón este un acto cerrado con un sector del frente de todo que es absolutamente minoritario y con todo respeto con los compañeros que dirigen el municipio digo este creo que es absolutamente minoritario en relación al frente de todos y donde casi todos lo miramos por televisión le damos audiencia a C5N la verdad que lamentable ¿no? Pascual los elogios a tu participación son numerosos bueno hay César de Montechingolo Pascual nos dan herramientas para pensar gracias compañeros bien y hay otros más de Teresa bueno otros compañeros que participación el hecho que te hayamos invitado te liberamos por ahora la realidad continúa no solo va a haber movilización el 17 de octubre también está planificada el 17 de noviembre que se encumple en 50 años del día del militante ¿no? del primer regreso de Perón en 1972 y bueno ahí también vienen meses muy agitados en la Argentina con mucha movilización popular y mira el nivel de conflictividad social gremial es impresionante así que yo creo que de eso hay que hacer algún número para también ver con claridad para terminar y no ocuparte más espacio porque es la demostración de que los trabajadores y el movimiento popular luchan están en lucha lo que no tenemos es conducción nada más para terminar es la síntesis con la que estamos todos de acuerdo un abrazo fuerte Pascual lo mismo para ustedes abrazo grande abrazo compañero gracias nos encontramos chau chau Pascual Manganielo por AM740 Radio Rebelde Manganielo Manganielo Gracias por ver el video.